Parte 1, Capítulo 2, Página 17 Toyota trabaja duro para desarrollar gente excepcional. El desarrollo de la gente es fundamental para Toyota. Nadie parece estar seguro del curso exacto de sucesos que llevaron al desarrollo del sistema de producción Toyota, TPS, por sus siglas en inglés, a como es hoy en día. Pero estamos seguros de que sin gente altamente capaz, el sistema actual se desintegraría rápidamente. Sabemos que en los inicios del desarrollo del SPT, el jefe arquitecto, Taichi Ono, deseaba seguir adelante con algunas de sus ideas, y descubrió que la gente no estaba preparada. Cuando fue a trabajar para lograr un flujo de una sola pieza en un taller de máquinas, y él necesitaba trabajadores multihabilidosos, encontró resistencia, y aprendió que tenía que ser paciente y pensar en desarrollar gente que fuera capaz de apoyar los métodos. Él simplemente no podía ordenar a la gente que siguiera las reglas, aunque era conocido por ser muy enérgico cuando era necesario. Necesitaba gente con capacidad de pensamiento por el desafío que presentaba la aplicación de sus nuevas ideas. De hecho, el propósito real de crear el flujo era traer los problemas a la superficie, lo que forzaría a la gente a pensar en resolver los problemas y ayudarlos a desarrollar sus habilidades. Unos cuantos expertos ejecutivos no podían lidiar con todas las situaciones que seguramente surgirían conforme o no presionaba el sistema, forzando de esa manera las fallas. Él necesitaba masas capaces. El desarrollo de masas capaces requiere un plan claro. Requiere de tiempo y paciencia. Sobre todo, necesita paciencia y buena disposición para perseverar con él y lidiar con las peculiaridades y desafíos individuales de cada persona. Cuando Taichi Ono descubrió la importancia de la gente altamente capaz, buscó un método de enseñanza que apoyara sus necesidades. Creyó que había encontrado tal herramienta en el método de instrucción del trabajo. JI por sus siglas en inglés, impartido por las fuerzas de ocupación americanas después de la Segunda Guerra Mundial. Este ha sido la herramienta de enseñanza principal para todos en Toyota desde el decenio de los cincuentas. Actualmente, las capacidades de los empleados de Toyota son el sello distintivo de la empresa. Con frecuencia, hablamos con administradores de otras empresas que consideran la capacidad de los empleados de Toyota como una especie de anomalía o posibilidad que solo está disponible para Toyota. La verdad es que a Toyota le gusta empezar con gente buena que posee la capacidad de convertirse en empleados excepcionales. La gente que Toyota selecciona debe tener la capacidad y el deseo de aprender. Estos son los únicos absolutos. De hecho, si uno viera de cerca a los empleados de Toyota, podría encontrar un amplio espectro de la humanidad similar al de cualquier otra empresa con toda la belleza y las imperfecciones que se encuentran en cualquier parte. Los empleados de Toyota tienen problemas que soportar, similares a los de otras empresas, como problemas de asistencia, resistencia al cambio, falta de motivación e inclusive renuencia a aceptar la filosofía del SPT. Lo que permite a Toyota tener éxito a pesar de estos desafíos es el esfuerzo e interés en extraer lo mejor de las habilidades del empleado e iniciar posibles soluciones en lugar de encogerse de hombros y la actitud ¿Qué voy a hacer contigo? ¿Qué escuchamos de otras empresas? Tal vez Toyota ha reconocido la realidad del comportamiento y de las limitaciones humanas y ha creado sistemas que minimizan esas limitaciones o aprovechan el deseo humano Las personas son cuidadosamente seleccionadas para ingresar con base en su potencial y a la opinión de que encajan tanto con el trabajo y como con la cultura de Toyota Deben tener cierta capacidad general para la solución de problemas y estar dispuestos a trabajar como parte de un equipo Dispuestos a trabajar como parte de un equipo Las personas desarrollan capacidades específicas después de que son contratados en Toyota Es la expectativa de Toyota la que moldeará al individuo para que encuadre en las necesidades de la organización Así como apoyar los intereses de este Es esta reciprocidad de propósito lo que conlleva a tener empleados más satisfechos que son capaces de desempeñarse en formas excepcionales Uno no debe suponer que Toyota es completamente altruista en sus esfuerzos para desarrollar a los empleados y proporcionar actividades interesantes El objetivo es proporcionar los beneficios para los empleados que, a su vez, también producen beneficios para la empresa Con frecuencia Toyota crea situaciones en las cuales hay un balance igual entre recompensa y castigo con el fin de alentar el comportamiento deseado Por ejemplo, dada la naturaleza crítica de la asistencia en el desempeño del sistema Se pone un gran énfasis en tener una asistencia muy buena Se prefiere la asistencia perfecta Del lado de la recompensa Toyota Motor Manufacturing Kentucky TMMK Tiene una ceremonia anual para todos los empleados que logran una asistencia perfecta En el año anterior Por encima del 60% en el 2005 La asistencia perfecta incluye retaros y ausencias Pero la política permite a los miembros del equipo Utilizar las vacaciones de emergencia En ciertas ocasiones Para cubrir los retaros y las ausencias Y mantener una asistencia perfecta La ceremonia de premiación incluye entretenimiento con algunos de los actos más importantes en el país Incluyendo a Jay Leno, Bill Cosby y Bruxendown Adicionalmente se pone el nombre de cada persona en un sombrero Y se sacan 14 ganadores Y cada uno recibe un auto totalmente nuevo Una mezcla de Camrys y Avalons Para hacerlo más atractivo Cada miembro del equipo con años consecutivos de asistencia perfecta Tendrá su nombre en el sombrero tantas veces como años de asistencia En el 2006 Hubo más de 400 empleados que habían logrado 15 años consecutivos de asistencia perfecta Esto es la duración del programa Por el lado del castigo Las ausencias repetidas sin excusa Son una de las formas más fáciles para perder el trabajo en TMMK La política es bastante estricta Y perjudica mucho en la historia de asistencia y también las circunstancias Se estudian cuando hay buenas razones Pero las ausencias repetidas por razones no buenas Seguramente conllevan a la disciplina Una llanta pinchada no se considera una buena razón Por ejemplo Pero el esfuerzo que el miembro de un equipo haga para reducir la pérdida de tiempo Es en su favor Si un miembro de equipo tiene una llanta pinchada Y pierde todo el día No es visto favorablemente Y además del miedo a ser despedido Su propio castigo es sentarse en casa Mientras todo su equipo de asociados Está en la gran celebración Tratando de ganarse un automóvil Página 19 Página 19 Página 19 Página 19 Página 19 Página 19